Santo eres Jesús, en esta madrugada Padre Santo levanto un clamor por el mundo, por la paz del mundo Padre Santo, ten misericordia Señor de todos nosotros, de la humanidad, te pido Jesús por Ucrania Padre Santo, por todas las situaciones que pasan cada ciudadano de este país, por Rusia Padre Santo, te pido por el reto del mundo Señor, ten misericordia Padre, por este espíritu de guerra Señor Jesús, que solo trae muerte y destrucción, también te pido Jesús por las guerras familiares, por la familia Padre Santo, por cada familia, por cada ciudadano, también te pido por aquellas personas Señor levanto un clamor, por las personas que en este momento han perdido su empleo Padre Santo, ten misericordia en el nombre de Jesús, por la persona que ha perdido su empresa Señor, toda la persona que en este momento Señor, te ha pasado necesidad Padre Santo, ten misericordia en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros Padre, en este día Padre, en esta madrugada Señor, ten misericordia en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico Padre Santo, y rompe las cadenas por la sangre del Cordero degollado, en el nombre de Jesús, Jesús Hijo de Dios, paseate por este mundo, y ten misericordia de toda la humanidad, tu querido Dios, que hoy se reina, por los siglos de los siglos, amén, gracias Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, gloria y alabanza a ti, amado Dios, amén.